El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, el resto es cuentos. No arrojes colillas ni botellas ante un incendio, comunicate al 0800-888-38346-FUEGO, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Coqui Ramírez está en PLX, pulso 95.1, Fernet con Coqui. Fernet con Coqui, Fernet con Coqui, traquito de alegría para matar el mal humor. Fernet con Coqui. Estamos de regreso, qué linda canción que me mande. Le mando un besito a Andrés Vinales, que es mi director musical en los shows, y que además me ayudó a componer esta canción para el programa. Escúchame, Flavia, vamos a seguir contigo. Vamos a seguir conmigo, mientras tanto dejame que te mande los saluditos de la gente. Lo mejor de Córdoba, parte del Fernet, sos vos, Coquita querida, eso te manda Gustavo. Este es el mensajero, atención, este es el mensajero de nuestra aplicación para que la gente se pueda poner en contacto. Sí, porque ya está disponible la aplicación para toda la gente que tiene Android. Exactamente. Pueden bajar la aplicación que es pulso, FM 95.1. Ahora que dijiste ese mensaje, qué lindo compartir con Coqui, se me ocurre algo. Sí, a ver. Porque está el Fernet, la cola, pero y la Coqui, podemos inventar una muñequita. Bueno, bueno, se está pidiendo como mucho el primer día, ¿pensado? Todo esto para el primer día no quiero ver que va a ser el viernes. Ah, el viernes, ¿qué hacemos, Coqui? Sí, porque me imagino, estoy tomando Fernet, ¿qué le gustaría que esté la Coqui? ¿Cómo lo bajaste, cómo lo bajaste, Coqui? 19.57, estamos tres minutos de las ocho, la gente volviendo a sus casas, si ya no han llegado o saliendo a ver labores algunos que otros. Está complicado en algunos sectores de la ciudad transitar todo el día, sí. Uy, 10 horas pico. Flavia, vos me contabas, hablando de tránsito, ¿te pasó algo cuando venías que fue una señal? Sí, fue una señal de, porque justamente hoy arrancaba Fernet con Coqui. Y, ¿viste a esta hora, hora pico, mucho embotellamiento, mucho semáforo en rojo, gente impaciente y otros que prefieren subir la radio, que es la invitación que te hacemos? Estaba esperando para cruzar una calle y que me apareció como una señal del destino. ¿Te acordás la famosa calco del auto, la que va atrás, en la parte de atrás? De la familia. Claro, de la familia. En este caso era asador, varoncito, Fernet, coca y hielo. No te puedo creer. Esa era la calco que tenía el auto atrás. Tenemos que subir la foto, las redes. La vamos a subir, la vamos a subir porque fue una cuestión del destino. Estuviste rápida, sacaste foto, la vi yo, hay una botellita de la gaseosa, la botellita de Fernet, el hielo, y dijo, no, no puede ser, estoy yendo a Fernet con Coqui y este auto tiene todo ahí el combo. Ahora vamos a hacer una cosa, si me permiten la mesa, ¿no? No, no te permitimos nada, Kondo. Porque, ¿por qué? Escúchame, pero mirá, fue el viernes, la gente que tenga la calco en la parte trasera del auto, que tenga que ver con el Fernet, ¿no es cierto? Como esto, le vamos a ofrecer una estadía de fin de semana en el Hotel Néper que se acaba de sumar el Hotel Néper. ¿En serio? ¿Está con vos? Pero pará, yo también quiero una noche en el Néper. Arranquemos desde el equipo. Arranquemos acá. Pero no es una noche con Coqui en el Néper, ¿no? No, una noche. No, una noche de peli se te quiere, Coqui. Están explotando las líneas de comunicación porque dijeron noche con Coqui, no. No confundas a la gente. Me diste una idea. No, porque noche con Coqui, escúchame, ¿cuánta gente se enamoró con la voz de Coqui? ¿Cuánta gente? Abraçándola, ¿o no? Bailaban. Hay mucha gente que ha usado canciones para casarse. A mí me encanta el beso, beso. El beso, beso, capela. Y ustedes cantan en la ducha, me imagino. Por supuesto. Usted, señor, lo vi. ¡Ay, la cara que hizo yo! ¡Qué peligroso! A ver, ¿qué canta usted, Jonathan? No, nada, no. Soy malo hasta para cantar en la ducha. Pero tipo empieza... ¡Ah, la, 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 la! ¿Viste que hay gente que canta? Me baño rápido para no tener tiempo para cantar. Soy malo hasta para la ducha. No sé si tiene pareja o no, pero con alguna chica, alguna vez le canta nada. No le canta nada. Por eso me casi. ¿Por qué le canta? No, pero esto se presta para... Claro, Fernet. Hotel de Fernet. ¿Me cantás Coqui en segundo? Por favor. Tu piel sobre mi piel, tu piel sobre mi piel, prendiendo el fuego. Y no logro enamorar a nadie, ni siquiera cantando. Pero si cantás un poquito más, capaz que llaman y ya arrancás. ¡Ay, me dicen que hay cola de bomba! ¿Usted qué canta en la ducha? ¿Yo qué canto? Y yo primero me gusta hablar con mí mismo, después pongo música, ¿no? Para, ¿cómo sería? Para, Margo, te tirás un lanza a vos mismo. Me tiro un lanza a mí mismo. ¿Qué sos, Claudio? La gente lo está viendo por las redes, a Condor. Me agarro el jabón. O es más un motivacional. Es un motivacional, exactamente. Pero después, ¿sabés qué? Tengo esas radios que puedes estar en el agua y... Me está joven, yo no tengo de esas. Ah, no, ya le voy a traer una. Y de repente empecé estos días... ¿Una radio que puede estar en el agua? Sí, sí, por más que se moje, no pasa nada. Sé que vienen artículos para mí. Pero mirá que vienen. A mí se puede... Y desde que estábamos con este proyecto de Fermé con Coqui, empecé a escucharte todos los días. Y me entré a tocar tantas veces el cuerpo que me calentaba como se calientan todas las glicias. El programa de la familia. El programa de la familia está cocinando del otro lado. Se cortó el dedo, déjate. Están haciendo la tarea los nenes, Claudio, por favor. Pero no, pero me tocaba... Yo a vos te imagino como que te sacás y empezás... Sí, Susana. Qué sé yo, no sé. Bueno, no, como Susana no, pero bueno. Pero me tocaba el corazón. Y me rompiste... Me rompiste el corazón, la verdad, el día que estuviste con Marcelo Tinelli, cantaste un tema lento. Aplázame... No. Coqui, me vas a convertir, te voy a besar. ¿Quieres que te...? ¡Oh! Ay, chicos, no. ¿Quieres que te gase un pedazo, sí? Chicos, alejense, alejense. Aplázame y no me digas nada. Solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Bueno, basta. Ay, nos cortaron el mar. Yo quiero un poquito de beso eso. La que le canta a este Marcelo lo he oído. Esa. Esa. Sí, pero la oliva me tapa. Ahí está, por favor. Dejálas. Rápido. Corriendo por mi cuerpo, el agua deslizándose en tu espalda, el viento rozando tu cabello, tu piel sobre mi piel, prendiendo el fuego. Y, bueno, eso se presta para un fer, ¿no? Sí, así, así. Mis dedos con un vaso de Fernet. Una cosa asustada. Escúchame. ¿Te están siguiendo, Coqui, desde Formosa? Te empiezan a saludar. Ay, me está jodiendo. Bueno, es que eso es gracias a la aplicación y a que tenemos. Miren, si entran a mi cuenta de Instagram, ahí tienen el enlace para escucharme en vivo. Si entran a la cuenta de Instagram de Pulso, también tienen el enlace en vivo. De Córdoba para el mundo, en España. Es de Buenos Aires. Mira, va. A ver. ¿Querés que le damos un poquito a lo que tenés en Instagram? A ver, dale. A ver, a ver. A ver, tenemos, Coqui, saludos desde Lincoln, provincia de Buenos Aires. Te escribían recientes de Formosa. Verónica de Marco, que te dice hola. Sí, genia. Salís como cantás. Dice, hola, Coqui. Desde Formosa. Che, ¿cuánta gente te escucha desde Formosa? No, pueden escuchar de cualquier parte. Coqui, mi vida, ¿cómo estás? Te dicen los seguidores. Te readmiro. Saludos desde Lincoln, más gente. La verdad es que desde todos lados. Qué felicidad. Y se van a subir cada vez más y nos van a escuchar desde Suiza, España, de China, de Japón. Gente de Rosario. Es que yo le dije a Hernán Domínguez, Hernán, quiero la aplicación de la radio. Mira, mientras tanto, éxitos, Coqui, lo mejor para vos son los mensajes que siguen llegando a la aplicación de la radio. Éxitos, Coqui, te mereces lo mejor de Gabriela Alejandra Ramírez. Mensajes. Mi hermana, desde Juzcún. No me digas. Gabita, te amo. Me está saludando mi hermana de Pujuy, te amo. Gracias, todo esto es posible, gracias al apoyo de mi familia y que me bancan en todo. Me dijeron, dale, hace radio. Sí, qué placer escuchar. Escuchame, yo logré una foto, quiero que sepan esto, el viernes estuve en Buenos Aires, logré una foto con un fernet en la mano, ya está publicada en mis redes, con el embajador británico. O sea, toma mate, discúlpame. ¿Cómo es fernet? Me salió pues coqui, no, no, eso no es británico. Claro, que no sé, no sé cómo me hablo. Y le saqué una foto con el fernetcito en la mano, un crack, le mando un beso al querido Mark Kent, embajador británico aquí en Argentina, por si nos está oyendo. Quería que te cuente un poquito, yo estuve en Buenos Aires el fin de semana también. ¿Cómo no nos hablamos? No íbamos a tomar un fernet con el embajador. Me aproveché y me fui a ver tal vez. Ah, contame de la T. Me estoy haciendo un poquito de talleres. ¿Cómo un poquito? No, no, coqui, eso no se hace. No, no, no. No hace mucho más yo le hice el himno instituto. Te quiero, Gloria. Ya se la vamos a conseguir al maestruli para que la pase. Claro, acá hay que tener todo. Sí, me gusta. Me gustan todos. Anda bien. Pero fue noticia más allá de que le ganó a River, por el tema del sponsor en la camiseta. ¿Qué pasa? ¿Siente la foto del plantel? ¿Ustedes la vieron? Sí, sí, sí. ¿Qué tienen en la camiseta? Bueno, entraron a la cancha los jugadores de talleres, siete jugadores con la camiseta con el sponsor puesto, cuatro no tenían el sponsor en el pecho. Vieron que entró un banco chino, ahora, importante, sin sponsor. ¿Qué hace? Se prestó rápido para la cargada. Claro, puede una parte tener sponsor y otra no. Sí, mientras la camiseta sea la misma. Sí. Lo curioso fue que, a ver, en otras ocasiones que talleres fue al Monumental fueron camisetas bastante raras. Sí. O con errores, o con cosas particulares. Pero, al parecer, esto fue premeditado. Ah. Cábala. No. Sino que era toda una estrategia de marketing del banco. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Terminó el partido? Sí. Y al ratito, a través de la cuenta de Twitter del club y de las redes sociales, invitaron a todos los socios a jugar con los cuatro números que no tenían el sponsor en su camiseta. No. Armar el código del banco para ganarse premios. O sea, que había que estar atento. El que prestó atención, ahí estaba. Lo cierto es que, bueno, para aquellos quedó la duda. Algunos dijeron, quisieron solucionar el error. Otros dijeron, qué gran movida. Lo que pasa es que, como hoy todo es redes, y habrán dicho, bueno, el que estuvo atento, a ver, claro, hacen como ese tipo de movidas nuevas. ¿Sabes por qué me da sensación de que estuvo premeditado? Porque en la segunda fecha de talleres usó la misma camiseta. Sí. Y entraron los once con el sponsor en el pecho, como debe ser. Y ahora todos nos quedamos mirando y diciendo... Aparte, la repercusión, bueno, de jugar en el Monumental contra River, el banco sabía que iba a tener repercusión. Y todos están hablando de eso. Y como que dicen siempre, lo importante es que hablen. Claro. Imaginate que el que metió el gol, Nahuel Bustos, era uno de los que no tenía el sponsor en el pecho. O sea, la foto en la tapa de todos los diarios, en todas las cámaras, sin el sponsor en el pecho. Vieron la publicidad. Claro, raro eso, ¿no? Mirá, yo estaba convencida que... Ahora, Bustos tiene que meter el gol y que no tiene el sponsor. Menos mal que hicimos un gol, por lo menos que alguien lo tenía que hacer. Pero si el delantero es lógico, era lógico que el delantero necesitaba tener esa camiseta con el logo. Bueno, no sé. Bustos, Cubas, Medina, y no se me acuerdo quién era el cuarto que estaba sin sponsor. El resto, todos con el banco chino en el pecho. El que me escribió esto, ¿es Inche Talleres o de verdad fue como un enorme, inmenso, a la altura de triunfo? Tremendo. ¿Usted qué opina? ¿Usted de Talleres? Desde que nace. Claro. Pero de verdad, fue en 1 a 0, pero jugó muy bien. Hubo dos cosas, Talleres jugó muy bien y River jugó muy mal. Y Talleres le pudo haber ganado tranquilamente 2 a 0 y nadie... Qué lindo cuando el equipo juega bien. Obvio cuando gana, pero cuando juega bien... Cuando juega bien, ahí ya... Y acá dice que volvió a ganar en la cancha de River después de 29 años. La última fue en el 90. Imagínate, un gol de Bevilacqua, que jugó en River también. Claro. Dos a uno había ganado en aquel entonces. Aguante los equipos. Mira, Talleres, desde que volvió a primera, le ganó a River después de 29 años en el Monumental, le ganó a Boca después de como 30 años en la Bombonera, le ganó por primera vez a San Lorenzo de Visitante, le ganó a estudiantes y a gimnasia en su cancha después de muchísimos años. También pasaron 12 años sin que fue en primera. Ahora, 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 yo te hago una aclaración, nosotros estaremos mal. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo quienes somos nosotros, chicos? Lo mejor de Córdoba, Belgrano. Y estamos pasando la mal, estamos pasando por un mal rato, un mal trago, le pusieron demasiado Fernet al trago y bueno, la estamos pasando mal, pero mandamos al descenso a River. Así que discúlpeme, pero hasta que lo superen... En este programa no hay peleas, ni de fútbol, nos queremos todos, mentira, pero hay que defender éxito. Escuchame, ¿cómo seguimos, Flavia? Vamos a seguir, Koki, queremos saber cómo va a estar la temperatura, porque aquí adentro no sé si hace calor por el calor humano. Esto es verano acá. Yo no puedo creer el calor que pasó, me sude toda... No, un asco. ¿Y ahora cómo estás? A esta hora la temperatura es de 17 grados para mañana, atención con esto, mañana martes, el pronóstico extendido indica una máxima de 26 grados y una mínima de 17 el miércoles, o sea, directamente... El miércoles se derrite el hielo del Fernet. Exacto, se derrite el hielo del Fernet, no es para dejarlo afuera, 34 grados en la máxima, 18 de mínima y luego empieza a descender, pero muy poquito. Mientras tanto, para quienes estén intentando volver a sus casas por estas horas, atención porque continúan algunos cortes, que nos informa la gente, a los amigos que estén andando en taxi o que estén manejando hasta ahora, los invitamos a que nos vayan enviando en este momento cuáles son las calles que estaría bueno evitar... Los taxistas que nos ayuden, claro, con esa info, a ver. Por ejemplo, caos de tránsito en Bullness por obras de cloacas en el cruce con Galeotti. Sí, y atención con esto, porque al ser un corte total es el desvío por Bullness a través de Pringles. Ayer agarré la Castro Barro. No, mi amor, una... ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que eso debe ser ir hoy todavía? No, está cortado donde tienen para rato la Castro Barro. Bueno, lo importante es que hagan obras, eso está buenísimo para todo eso. Bueno, el corte va a ser hasta fin de mes, está previsto que justamente, como decís vos Claudio, dure un poquito más. Además, la costanera, el cierre vial en Intendente Ramón Bautista Mestre, también continúan los cortes. Atención con esto, porque hay muchas demoras, son ideales estos momentos para poner la radio bien fuerte y ponerte a cantar en 25 de mayo, en calle 25 de mayo, también cuando cruza con Intendente Ramón Mestre, allí también hay un corte, evitar la zona... Es ahí donde se está haciendo el puente. Claro, claro. Del lado de General Paz. Del lado de General Paz, exactamente. Es cuando ahorita se señas, díganme. 351-859-0858, escribinos ya y te podés ganar algo en Farnet con Coqui.